Bueno, por ahí vamos a bailar la música que nos han pedido, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a complacer a la onda que está presente para la famosa muñeca que ya nos está acompañando en este programa. Creo que sí, en especial para toda la familia Campos hoy que están presentes. ¡Vamos a bailar, damas y caballeros, esta noche! ¡Vámonos a la pista! El número, el tema se llama y se titula Amor, amor vuelve, regresa chiquitita. ¡Vámonos a hablar de lo nuevo! ¡Velente más cachondote! ¡Ya llegó Juanito Online! ¡Ya nos ha acompañado! ¡Juanito Online! ¡No queremos que nadie, pero que nadie se quede sin bailar! ¡Vamos a la pista! ¡Venga lo nuevo de lo nuevo! Amor vuelve, regresa. ¡Es el grupo de los piratas! ¡Con un chapazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Chamba! ¡Llego Tony en la cámara chambera! ¡Ya se presenten! ¡Vamos a chalos coronitas! ¡Ajá! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga el tema! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Venga la música! ¡Ya se presenten! ¡Cause va a salir... ¡Venga la música! Amor no está, amor amor, el sonido que retumba perra Amor, 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 no está, amor, 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 vuelve ella ¡Ajá! ¡Ese rumbero! ¡Que no pueda, pero como estorba! ¡Chamba! ¡Ah, chingado! ¡Ajá! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Venga la música! ¡Venga el temito sabroso! ¡Vistamos que no hay más chambas! ¡Ajá! ¡Está un buen moto! Cuando se dice el Junior, vamos a empezar a presentar toda la frota ¡Venga el palmarón de Santander! ¡Ya dijo el Junior! ¡Y esto es para ti! ¡Y esto es para ti! ¡Para la Mónica! ¡Ya dijo la Mónica! ¡Y el Junior! ¡Con un chambasote bien perronzote! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Amor! ¡Ajá! ¡Amor! ¡Ajá! ¡Toda la familia campo! ¡La gente de Red Band! ¡Ya dijo la Anaís! ¡Ajá! ¡Cantander! Es Amarillo, y Anaís, y el flaquito Amor, amor, ya está bailando el flaquito Amor, amor, me besa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ella Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ella Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de hierro, New York ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Haciendo retumbar la estatua de la libertad Bueno, damas y cabidos, el número está más en temita hoy En este programa para salud especial A la banda que hoy está presente A la banda que nos está acompañando, creo que sí, en esta noche Vamos a continuar Queremos bailar, no más, más o menos, más música Más temas hoy En esta ocasión para salud especial a toda la banda Rápidamente, vamos con más de la música para ustedes Para que la gente siga bailando Sous-titrage Société Radio-Canada